¡Muy buenas! De Pixar para todos, estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth, bienvenidos una vez más Y vamos a jugar con... con, 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 vamos a jugar con nuestro segundo save Que la última partida no fue muy bien, no, no, no muy bien, para los que no lo sepáis, no, no, no fue muy bien Vamos a jugar con Lilith, no tenemos nada, nada con Lilith, tío, vamos a jugar un run con Lilith y a ver que sale Porque sí, porque con el resto tengo algo, pero con Lilith nada, tío Incluso con Magdalena, ¿sabes? ¿Vale? En fin, con nuestro mod de Pokémon, no he dicho que estamos con el mod de Pokémon Y abajo en la descripción tenéis el enlace al mod de Pokémon y también al programa para poner, para poder ver los stats Es muy sencillo ponerse el de los stats, simplemente tenéis, lo descargáis, lo descomprimís y luego lo ejecutáis Pero el de Pokémon sí que tenéis que instalarlo como un mod normal y tenéis una guía por ahí en la descripción Me parece que también, vaya mierda, deshala Nanananana Poco a poco, poco a poco, hay que tomarse las cositas con calma Casi me da Vamos, vamos, este run va a salir fácil Fácil, fácil, que fácil, vaya Uy, uy, que me da Tenemos que acerter otra vez, sí, tío Necesitamos sala del tesoro Los Magnemites ahí que salen de un culo Gente, así es como nacen los Magnemites, ¿vale? Nacen de un culo de... De un culo de bicho raro Uy, casi me como esa mierda Va a estar la sala del tesoro detrás de... Pues no, pues entonces vamos a usar esto Esa es la fea, ¿no? Verdad, era todo grande, pero no había tantos enemigos como parecería en una primera instancia Estos muertos ahí ¿Ya está yo? Por... Por pene Porque me quedo sin coso Bueno, da igual Vaya mierda Me gusta la mierda Es decir, unas gilipolleces A veces digo, ¿sabes? Casi la mitad de las palabras que salen por mi boca son bullshit ¡Ay, cold bullshit! Bueno, vamos a ver qué tal el jefe Eh, fácil La verdad, facilito Vamos a matar a los Spoings Y luego nos ocupamos del... Vale Del Mook O Grimer o lo que sea Grim... O sea, el Grimer, ¿no? O es Mook No sé Yo el Mook a Lola, tío Que cosa más fea Lo dije en el vídeo de... De Pokémon... Eh... Sol y Luna En resumen Que por cierto, tenéis en la descripción Que ya os dejáis de saltar, hijo de puta En la descripción tenéis el vídeo de Pokémon Sol y Luna en resumen Por si no lo habéis visto todavía Y... Bueno O sea, que estáis parando Porque es la polla Tú... Tú... Salió hace como una semana, creo O así Yo qué sé O dos... No sé Pierdo muy rápido la emoción del tiempo Porque como estoy todo el día trabajando y haciendo cosas Se me alarga mucho el tiempo Bueno, ¿tú te quieres morir hoy? ¿O cómo lo hacemos? ¿Firmamos una orden de muerte o algo? ¿Namos a un juez para que decida que te tienes que morir? Bueno, compañero Eh... Tú bien, ¿no? O sea... Pues ya está, venga Hasta luego Uf Oh, yes Me gusta I like it I like it Mópez Mópez Vale, no nos han tocado en todo el piso Eso está bien Oye, si no, no vuelven a tocar Que... Lo cual ya veo difícil Uy, 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 uy Lo he hecho Pero vaya sala de mierda, chaval Pero no me han tocado, no me han tocado Guay, 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 guay Que si no me tocan creo de pillo el basement voy Que todavía no lo tengo, ¿eh? No estoy seguro Pero me parece que no lo tengo Estaría bien Otra vez la misma música, ¿verdad? Que es la polla Tu motivadora, ello Tu, 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 tu Tengo que ver de... Si me podéis decir de qué jefe es No sé, ahora mismo no caigo ¿En quién puede ser? La música Vaya mierda Que sea bueno Reinsedown, joderillo Mientras no hubiese sido Lo de pillar daño Bueno, entonces me hubiese jodido el logro A ver si... Si me lo consigo De hace un montón de partidas Que no me pillo el logro Pero bueno, ya estoy jugando Este ram más que nada por los loles Probablemente vuelva mi save normal Para... En cierto momento Para hacer algunas cosas Para practicar más Con todos los objetos De cara al... ¡Oh! Mi vida, tío Me cago en la puta Joder, de cara al After Ease Plus Voy a lo loco Sin pensar Y me pasan las cosas que me pasan ¡Uh! ¡Yes! ¡Dame! Está muy bien No sé si puede dispararlo, ¿no? ¿O no? Lo triguerea este pavo En algún momento Lo juega en el loco Me lo he cogido para nada ¡Qué va! No se activan, tío O a lo mejor sí Pero chito loco Bueno, ya lo veremos Más adelante Yo creo que no se activan No tiene pinta He perdido el logro Y seguro que ahora no me volverán a tocar En todo el piso, tío Sería tan propio de mí Tan propio De pice puto malo ¡Ay! No me golpees Por favor, no me golpees La, 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 la Hijo de puta La, 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 la ¡Uy! Un jupa Jupa, jupa, jupa ¡Qué toso, qué toso! No me hagas así ¡Qué toso, qué toso! Tío, para, ¿no? Pesado, era un pesado Es que soy Mew, tú ¿Tú quién te crees que eres? Los bichitos Estos no deberían ser Mew, tío ¡Eh! Y yo casi te la comes, cabrón ¿En serio? Son cifras de feud No tenía desbloqueado ¿No tenía desbloqueado al pavo ese? Oh, Dios, tío Cogería la bola de pelo Pero es que esto es mucho más tocho Es que no me ha tocado vida en todo el run Entonces, puta mierda Pero, uff Pero no funciona La de los cuernos de Loki Vaya mierda En fin Pa, pa, pa Por cierto, al final He cogido y he seguido La mecánica que decía De, de mierda A la hora de subir vídeos De, bueno Dos vídeos por día O uno En los días en los que toque Juego Que me esté pasando Pues voy a subir un vídeo al día Porque creo que se sigue mejor La serie así De, de ese juego Me cago en todo, tío Voy a morir, ¿eh? No, no os penséis que no Pero voy a morir Si muero Así como tempranito Pues me pongo a hacer un desafío ¡Waterbottle challenge! ¿Te imaginas? Casi me da, amigo Difícilillo esto, ¿eh? Es difícil apañarse Hostia, que feo Hostia, que feo Esquipando como un pro La, la, la Soy todo bueno 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 Ya ves, ¿no? Y este nivel ¿De dónde lo he sacado yo, tío? ¡Uy, un Rowlet! ¡Rowlet! ¡Ven aquí! ¡Rowlet invoca a Magnemite! ¿Su pasiva secreta? ¡Te quiero, Rowlet! Todo el mundo quiere a Rowlet, tío Puto amo Oh, no es Yo lo sabía que me iba a nadar Yo lo sabía ¡Tada! ¡Qué cosa más fea! ¡Oh, oh! ¡Tarata! 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 ¡Oye, Dios mío! ¡Quiétor! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Uy, chaval, lo que ha faltado. Bueno, espérate, vamos a ver cómo matamos a esta gente. Y aquí vamos a tener que empezar a relajarnos, ¿eh? Vamos a tener... Vamos a calmarnos, por favor. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Dios mío, esta sala es meméstica. Tío, venga ya, muérete. Hombre, uno menos. Si no me da ahora el otro gordo. No sé qué hacer. Con mi vida, right now, at this very moment. Tengo un problema. Ah, bueno, no es difícil del todo esquivar esta sala, pero... Tengo un problema de salud ahora mismo. Mental y física, vaya. No os creáis aquí que... Aquí estoy jodido de muchas maneras. Uf, me han dado una llave, creo, ¿no? Sí. Pero yo no quiero una llave, yo quiero una sala del... Del potato. Quiero una sala del potato. ¿Dónde está mi sala del potato? ¿Dónde está mi sala del potato? ¿O mi corazón oscuro o algo? Mierda. ¡Oh, no! ¡No! ¿Sigo vivo? ¿What? ¿Cómo he sobrevivido a eso? Ah, son varios planes. Que alguien me lo explique ahora mismo. O sea, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde está mi sala del tesoro, tío? Ni algo para sobrevivir un poco. ¿Qué? I'm so fucked right now. La, 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 la. Esperemos que en la tienda haya un corazón azul. Oh, yes. Hay una vela, pero es que no puedo pillármela si tuviese más pasta. Bueno, un poquito de vida. A ver ahora qué tal. Si no la liamos. Bueno, y me sale una sala donde esto complica esquivar, ¿sabes? Vamos a ver si... Uf. Vale. Sigue habiendo dos salas del tesoro que no hemos encontrado, ¿eh? Los he visto todos apagados. Y me creen que estaba todos apagados. No me fijo en ese último, tío. ¿Por qué siempre me como tonterías de este tipo? ¿Por qué, ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, y aquí 100 monedas, hijos de puta. ¿Por qué? Poruque, mamá. Díganme, Poruque. Señor. No, 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 tío. No, no. No, no. Y bueno, ahí está esa sala del tesoro. Ahora es cuando muero, ¿verdad? Ahora es cuando muero. Bueno, sobreviví ahí un poco. ¿Qué habrá en esa sala del tesoro? Hostia, estás de coña. Me voy a pillar por pillar, pero vaya. Voy a morir con eso seguro mil veces. Chaval, me ha salvado el demonio este hijo de puta. Pero, pero, por los pelos, chaval. ¿Qué hago con esta mierda, tío? Vamos a entrar aquí y si muero, morí y moriré feliz. Ah, pues no puedo hacer nada, pues no tengo llaves. Pues nada, a por jefes, así directamente. Tengo, he pillado dos ítems que se activan cuando me golpean, lo cual está de puta madre, teniendo en cuenta que no me van a golpear, porque si me golpean muero. Así que quitando eso, pues está bien, está, está bien, está bien. Me parece, me parece correcto. Me parece muy bien esto. Sala secreta. Pues no sé, estará por abajo, pero es que no voy a explorar más, no me lo voy a jugar, ¿no? Vamos a tener que usar aquí esto. De hecho, sí. De hecho, sí, porque es todo peligroso este jefazo, ellos. No, dispare. Tú no dispare, no dispare. Date quieto, date quieto. Hay un montón de lágrimas que van a por ti, no puedes hacerme nada. Ahí, 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 ahí. Te paro, te paro, te paro. ¡No! Qué susto, no me hagas eso, por favor. Venga, venga, este debería ser fácil, este jefe. Con un poco de paciencia. Hombre, si me sacan menos, da igual, yo si tengo que estar 20 minutos para matarlo, no me tiro 20 minutos para matarlo, ¿eh? Vale, bien. No, 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 no caes mucho, ¿vale? Intenta caer lo menos posible, o sea, es que soy un poco lento. No soy todo rápido que, pues, fuck, diría ser. Uy, 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 uy. Y se ha comido las bombas, por lo menos. Y ya me va a morir gracias a los golpecitos y tal. Y con suerte, pues, pillo, salchar el demonio. Oh, ¿en serio? Something cute. Porque estoy de pelo que han notado los logros del juego ahora. Krampus. Krampus, hombre, claro. Claro que Krampus, ya me voy a morir. Yo sabía que era Krampus. O sea, al caso alguien lo dudaba, que no iba a ser Krampus. Dime que lo mato Dime que lo mato En plan bien Y que me da la bola de carbón Que es lo que necesito Y... Ah, hijo de puta, tío No puedo pillarte esto Lo siento Pero es que la cajita Me viene muchísimo mejor Lo siento, compañero De amor No puedo que siga vivo O sea... Es increíble Es un puto milagro de Navidad Ahí se acaba la vida ¿O no? Yo voy a tirar esto todo lo que pueda Porque, de luego, es útil No sé cómo sigo vivo Y aguantando Estos run son los que molan ¿No? A ver, ¿cuándo despisa se muere? No miréis el tiempo Haced todo lo que podáis Por no mirar el tiempo De episodio De lo que le queda, ¿vale? Por si muero ahora Yo no sé si voy a morir o no Pero por si acaso Vosotros no miréis el tiempo ¡Muere ya, hijo de puta! Uy, ya ves tú Yo quiero esto ¡Oh! ¡Cuánta mierda, ¿no? ¡Hostia, qué dice! ¿Joker? A ver si pillo vida Y me la puedo jugar ¿Qué me va a dar? Me están dando Me están disparando los fuegos Y eso no me mola nada, tío Vamos, vamos La, 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 la Uh, bien, bien, bien Rápido Este ha sido rápido Pasa Estos dos no me gustan Que vayan soltando mierdas Porque me... Se me pueden intercruzar Y se puede ir al muparda, tío Pero bueno, quitando eso No son tampoco el gran problema de la vida Así que vamos a acabar ya con ellos Vale, uno Y ahora el otro La verdad es que escoger mal amigo Este demonio Ha estado muy de puta madre Ah, no tengo llaves Bien Me parece bien Gracias Na, na Me la juego Aquí es que por obligación Me siento obligado A tirar eso, tío El ítem Porque las alas tan pequeñas No sabes qué encontrarte Friend still the end Bueno, venga Algo es algo Una llavecita, tío Como toso Hostia, que feo Hostia, que feo Y este Pokémon mola un montón Lo tengo en el XI, tío Me lo he capturado Pokémon espada Escudo este raro Fantasma Está muy guapo Como la que sea El loop Dissection Esto también, ¿no? Esto creo que no estaba cambiado antes Lo han puesto ahora nuevo De las últimas versiones Uh, tu trío ¿Pero a Lola? No es a Lola, tío Yo creo que sea Lola A ver, me gustaría matar primero A los pequeñuelos Pero bueno Ahí estamos Uh Como cobras, ¿eh? Hombre, cobra bastante Del Del evil friend este Buah, muerto, muerto Qué bien Vamos, Diglett Tú eres un mierda también Sois todos unos mierda Dadme vida Por favor Oh, 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 oh Fuck, 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 fuck Uh Gracias Hay vida roja por ahí Pero luego iré más por ella De hecho Vamos a tirar el Joker Ahora es el momento del Joker Eh, vaya puta mierda Todo, ¿no? O sea Si hubiese cogido Guppy en su momento Pues esto sería la polla Claro Pero no lo cogía Así que A la mierda ¿Qué hago, tío? Es que no No sirve para nada Con Guppy Eso estaría todo roto Pero Pene, ¿sabes? Este le dispara, ¿no? Tú, ¿qué? Yo Porque el amigo este Enano no disparaba Hombre, esto está bien El face up Esto Esto va a ser mejor así, ¿eh? Dios santo Odio ese ítem, millo Pues es que no sé para qué me lo cojo Es que no sé Para qué me cojo Esa puta mierda De la música esta Y yo que esto triste Es como Dios mío No has podido cumplir tu misión Eres un puto malo Sí, despisa el puto malo Lo pone ahí en mayúscula ¿Por qué, hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? Es para lo mejor muy corto Para subirlo solo Pero demasiado largo Como para ponerme a hacer un desafío ahora El mundo Yo Con esta música Perdón Inspira Que me ahogo Inspira a hacer una reflexión La reflexión que todos tenemos que sacar de esto Es que soy subnormal Por cogerme el objeto, ¿vale? Esa es la reflexión Que quiero que saquéis del vídeo de hoy Quiero que en los comentarios Me expliquéis Por qué coño veis mis contenidos Por qué coño veis mis vídeos Que soy imbécil O sea, es que soy Imbécil Pero bueno Vaya gallo me ha salido Vaya gallo me ha salido Vaya gallo me ha salido Vamos a tener que hablar así Porque somos unos malos Sí Sí, vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejar el vídeo aquí Nada Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado Pues dejadme un like y un comentario Y, bueno, un comentario Ahora más Que os he pedido de verdad Lo decía en serio Decidme por qué veis mi contenido Si soy subnormal Alguno me diría No, es que eres subnormal Yo no veo tu contenido imbécil Y yo diría guapo Y ya está Y así es como yo me llevo Con la gente ¿Qué me hago? Bueno Nada más Y... Si nada, coño Nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro No, no te voy a dar al darnos la región Entonces la gente O sea, es que yo me llevo aquí O sea, es que yo me llevo